Cántale Fabriz, cántale una canción, bien amanecido Me lo contaron ayer Tratando de molestarme y pensar Iba a alegrarme que tuvieras nuevo amor Ganas tuve de reír Del dolor que a él le espera Porque eres con pendenciera y no sabes de sufrir Calculaste mal tu plan Ante todo me dolía Necesitaba y no venía y acababa por llorar Ahora ya estoy bien curado Ya no hay pena, no hay dolor Ya estoy libre de pecado Ya estoy libre de tu amor Fíjate como te miro Sin reproches ni suspiros Cuando pasas junto a mí Nos veremos despuesito Cuando llores en tu sitio Y te acuerdes más de mí Calculaste mal tu plan Ante todo me dolía Necesitaba y no venía Y acababa por llorar Ahora ya estoy bien curado Ya no hay pena, no hay dolor Ya estoy libre de pecado Ya estoy libre de tu amor Fíjate como te miro Sin reproches ni suspiros Cuando pasas junto a mí Nos veremos despuesito Nos veremos despuesito Cuando llores en tu sitio Y te acuerdes más de mí Calculaste mal tu plan Ante todo me dolía Necesitaba y no venía Y acababa por llorar Ahora ya estoy bien curado Ya no hay pena, no hay dolor Ya estoy libre de pecado Ya estoy libre de tu amor Música Música Gracias por ver el video.